saludos bueno ya llegamos a herradura de rivas hoy el día empezó saliendo de san jose hasta san gerardo de rivas donde está el sinac ahí nos registramos ante el parque nacional por los días que vamos a estar después fuimos hacia la asociación que es la que tiene el consorcio y la concesión más bien de los servicios que hay en el parque como el acarreo de equipo comida etcétera estamos ahorita en el hotel río blanco si no me equivoco y si está mala pongo el nombre correcto abajo y bueno estamos aquí ya esperando a que nochesca ya tomamos café estamos preparando haciendo los últimos preparativos para los maletines sacando lo que de verdad no vamos a ocupar reduciendo el peso al máximo y en la noche la cena una charla y ya finalmente esperar a la mañana salir a partir aproximadamente a las cuatro y media de la mañana vamos a estar saliendo entonces nos vemos en un rato bueno se me ocurrió que tal vez querían ver más o menos el hotel está la habitación que nos toca para quedarnos hoy en la noche tiene bastantes camas aquí están las cosas que estamos cargando alistando hidratante para prepararnos a la para de otra habitación aquí nos sacan unas compañeras por acá tenemos lo que es el baño que esperamos utilizar regresar así nos limpiamos y vamos bien fresquitos de regreso cuando nos toque por acá tiene un patio bien bonito y se pueden una caminadita y por ahí alrededor del lugar hay orquídeas por allá y bueno eso es parte del hotel vamos saliendo no sé dónde vamos a marcar listando un reloj para decirte vamos para el río podrán allá al fondo hallamos un poquito más de un kilómetro y estamos a dos mil metros de altura y ahí están la guía en el manillo y Ya estamos cerca de 8.000 metros de altura, llevamos un poquito más de 8 km, no faltan todavía, así que a seguir dándole. Estamos aproximadamente según el reloj, 10 km 700, son las 11.53 y supuestamente, supuestamente estamos a 3.191 metros de altura, vamos como en tiempo, son casi las 12 y falta más o menos un kilómetro y algo, vamos como en tiempo, buen paso, buenos ánimos la verdad y yo creo que vamos súper preparados, entonces vamos a cachete, nos vemos. Bueno chicos, ya llegamos, finalmente, el refugio, el paso de los indios, son las 12 y 11, un tiempo más arriba del promedio, normalmente la gente llega entre 1 y 2 de la tarde, felicidades a los equipos, ya habíamos vivido el primer día, mañana es 8, vamos a ver cómo va mañana, con el cansancio de hoy, este es el famoso refugio, vamos a conocerlo por dentro, estamos a 3.330 metros hoy en el mar, acá siete, uy qué buena está esta agua, dale, dale, bueno ya vamos saliendo de paso de los indios, son las 4 de la mañana, salimos un poquito más tarde de lo planeado, debido al clima, parece que me llamó la lluvia, así que vamos a ver cómo nos va. Música Bueno finalmente llegamos, Humbre Durán, esta la Francerla, la Chief, Master Chief del equipo, esta el Franco, el hermano, compañeros de campamento y Elvira, gracias. ¡Vamos! 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 3700, Cerro Cúcula, no está marcado pero es lo que marca el reloj y la guía. Cerro Dudo, que es esa piedrilla que se ve por ahí. Vamos a parar a Aquash. Ya nos acercamos al Chiripó, un poco. ¡Vamos! ¡Dalguno globo! ¡Vamos a subir! Finalmente hemos llegado a Baza Crestones. Son casi 10 horas de caminata. Llegamos ahora a bañarnos, comer, descansar. Mañana son 14 kilómetros y medio desde aquí hasta San Gerardo, a la entrada principal, la entrada a la ruta regular de Chiripó. Así que ya casi terminamos esta aventura. Pasa Chiquilla. Gracias. Pa, ¿por qué cuesta? Sí, es que no me acuerdo de nada ya. Pero me hicieron ir directo para... Más turístico. Última pojón, mira. Última pojón. ¿Tú puedes? Mira. Pégale. Duero. Vamos. Sí se puede. Ya. Último paso. Último paso. Ahora falta de grasa para los aposentos, eh. Varas. Buenas. 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 Este es el interior de la Más de Crestones. Este es el área común. Estamos esperando a que nos traigan nuestras empanoches. bueno vamos partiendo de base Crestones son las 7 de la mañana del sábado 10 ya nos vamos hacia San Gerardo de Rivas ahí nos recogen y nos llevan a Abradura al hotel donde nos esperamos el primer día así que vamos a ver que también nos toca la caminata un poquito después del kilómetro 13 un saludo franco puede vienen o bien hay se oyen bueno finalmente llegamos a la entrada al parque por el lado de San Gerardo misión completada para comer y jalar para la choza y y y y y y Gracias por ver el video.